El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, visitó los hospitales y organismos de seguridad regionales de Puerto Vallarta para conocer la situación en la que se encuentran estos centros públicos. A través de redes sociales, el gobernador aseguró que llegaron de sorpresa al Hospital y Laboratorio Regional de Salud, a la Comisaría Municipal, al rastro y a las obras de la Avenida Federación, con el fin de conocer cuáles son los avances y necesidades que existen en cada uno de ellos como priorizar el área de urgencias en los hospitales. Por lo anterior, Enrique Alfaro mencionó que prefirió visitar las instancias sorpresivamente para evitar que fueran enmascaradas por los directivos de las mismas como solía suceder en administraciones anteriores, asegurando que durante su gobierno esto no volverá a pasar. En palabras del gobernador, antes, cuando un gobernador se dignaba a visitar instalaciones de gobierno o alguna obra en proceso, estaba todo pintadito y arreglado para aparentar que las cosas estaban de maravilla. En el hospital regional, hice el compromiso con su personal administrativo de que vamos a entrarle con prioridad al área de urgencias. PIC.twitter.com barra C7 y 1 a QVCPU, Enrique Alfaro, arroba Enrique Alfaro en Januari 21, 2019. Asimismo, aunque Puerto Vallarta es reconocido por ser uno de los recintos más visitados de Jalisco por las atracciones turísticas que ofrece, Enrique Alfaro aseguró que el reto es darle una nueva imagen al municipio, para rescatarlo como una ciudad ejemplar en diversos aspectos. Así lo mencionó Enrique Alfaro, el enorme reto que hoy tenemos, el gobierno municipal y el gobierno del estado es poder darle a este municipio una nueva visión para convertirlo no en un ejemplo de destino turístico, sino en un ejemplo de transformación urbana. Finalmente, el gobernador de Jalisco aseguró que Puerto Vallarta es un municipio con una enorme riqueza, en términos no solamente naturales, sino en la voluntad de su gente, en la cultura de trabajo que existe, por lo que impulsará varias estrategias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En el Tenemos el reto de que no solo sea un destino turístico, sino una ciudad ejemplar en muchos aspectos. Ya lo verán. pic.twitter.com barra 5 cufti 2 3 enrique alfaro, arroba enrique alfaror januari 22 2019 con información de twitter y facebook arroba enrique alfaror y la neta noticias. Fotografía ilustrativa tomada de twitter arroba enrique alfaror. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by facebook comments. Conentarios показados en Le quinto metal conscious Enrique alfaror Sup Macht Du Tol Fotografía ilustrativa Un Todo V Su kh